Cuando una locación o un lugar les encanta mucho que dicen es el lugar, no sé, el restaurante, el lugar para vacacionar, bueno, este es el lugar para las convenciones, para alquilar y hacer cualquier tipo de eventos y se encuentra en Suiza. Veanlo ustedes mismos con sus propios ojos. ¡Ay, mirá! Se puede cambiar a lo que la persona que quiera hacer un show lo disponga. ¿Vos querés que las personas estén paradas? Sí. Se bajan los asientos, se van hacia abajo del suelo para que la gente pueda estar parada. Esto no es un render, esto es verdad. Esto es verdad, esto es real. No es un video armado por computadoras, sino es algo que ya se está utilizando desde hace varios años. Se inauguró en 2014, lógicamente, del 2014 en adelante se fueron realizando distintas modificaciones para lograr esto que estamos viendo en pantalla. 3.000 asientos tiene la capacidad. 3.000 asientos. Teatro grande. Exactamente. Un salón multipropósito como lo presentamos. Lo podés ver como un teatro, lo podés utilizar para otro tipo de actividades, un show de una banda, sacás las butacas, todos parados, haciendo poco, lo que quieran utilizarlo en aquel momento. Y está ubicado en el centro de Europa, es un lugar bastante accesible en Suiza. Ahora, lógicamente, es el lugar único por su modularidad, que es esto mismo que estamos viendo, que lo vemos en distintos estadios. Hay muchos estadios que están utilizando este tipo de tecnología. Por ejemplo, el Real Madrid quiere que su cancha pueda hacer esto mismo, pero con el césped. O sea, que el césped vaya hacia abajo. De hecho, está en construcción. Por ejemplo, si quieren alquilar canchas de tenis, hacer un torneo de tenis, poner canchas de tenis, una cancha de básquet, también hacerlo con cancha de básquet. Si quieren alquilarlo para un show, sacan el pasto. Iba a decir, ¿por qué se hacen un show en River, un show en Vélez? Sí. Y después el césped termina... Claro. Exactamente. Bueno, en el Real Madrid, cuando lo terminen, van a poder poner el césped por debajo. Y abajo tienen la tecnología, bueno, eso ya es para otro, ¿no? Pero tienen la tecnología para cuidar el pasto cuando está por abajo del piso. Es realmente alucinante. Lo del Real Madrid, bueno, esto tiene algo que ver con eso porque manda las butacas hacia abajo del suelo para poder utilizarlo de una manera totalmente distinta. Por ejemplo, el auditorio principal con 1.750 butacas se puede transformar en una sala de recepción. ¿Sabes lo que me gusta? Que las butacas estén con inclinación. Bueno, o sea que la fila 1, la fila 2, la 3 más alta que la 2, así, ¿viste? Todos pueden ver bien. Sí, si no, personas como yo que medimos bastante poco, no terminás viendo de ninguna de las ubicaciones. Así que es una buena observación. Y por otro lado también, bueno, son 3 auditorios con hasta 3.000 butacas, 26 salas de reuniones de hasta 500 asientos, 5.000 metros cuadrados de superficie de exposición, 400 habitaciones de hotel. No solo tiene lo que estamos viendo en pantalla. Y algo que puede ser vulgar, pero es muy importante, Wi-Fi gratuito y de alta velocidad. Mirá, qué lugar. Eso hoy en día es muy necesario. Poliza en bolsa. Porque normalmente en este tipo de lugares hay Wi-Fi, pero es muy difícil de utilizarlo porque se conectan 100 personas y se termina cayendo la red. Y la red 4G se te cuelga, ¿viste? También cuando hay mucha gente. Bueno, Fede, está bueno. Muy interesante. En Suiza. Me imagino las empresas en Suiza. No solo para las convenciones. En Suiza. Los teatros, los shows. Ya saben, empresarios que nos están escuchando que quieren armar una buena convención en un lugar así. Vamos todos a ver. De elite. De elite. De elite, ya saben dónde queda entonces. Un poquito lejos, pero bueno. El que puede, puede. Gracias, Fede. Gracias, Fede.